Os seguimos informando de las noches de verano. Hoy estamos aquí en Estepona, que tenemos muchas ganas también de asistir a los eventos que tenemos aquí a la coordinadora, Ale, que además es muy simpática, yo tenía muchísimas ganas de conocerla, es una gran profesional y no para, es que no para, porque no deja de mandarme cosas, yo sé que están haciendo muchas cosas y hoy estamos aquí porque hoy además, ella misma nos lo va a contar, tenemos un cineasta de primera y además de aquí al lado, la que es ira, ¿no Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, buenas noches y muchísimas gracias Elena, por supuesto, por habernos abierto un huequito en tu programa. Pues como os estaba contando Elena, estamos aquí, estamos el auditorio Felipe VI, de Estepona, y bueno, para este verano hemos hecho un cine de verano, ok, bueno, obviamente el teatro, con su programación habitual a partir de finales de septiembre, bueno, va a depender, ya sabemos, de la situación actual, y bueno, tenemos también una terraza tipo chill out para, pueden comer, pueden tomar algunas bebidas, lo que sea, y esta noche particularmente tenemos la presentación de la película Voces, del director Ángel Gómez Hernández, que se nos ha venido para acá, porque nos va a echar un cuento muy divertido, a pesar de que la película es de terror, pero bueno, nos va a contar los pormenores de la película antes de verla, y nada, en un ratito lo vamos a tener en el escenario contándonos todas estas cosas. Claro, que nos preparemos, ¿no? Que nos preparemos. Nos preparemos, sí. Para dar pellizcos de al lado. Exactamente, lo que queremos es eso, en Estepona, la idea del auditorio es tratar de ofrecer un ocio, dentro de lo que nos está permitiendo la situación, ok, guardando siempre todas las medidas de seguridad, para todos nuestros usuarios, ok, y nada, pues que aquí estamos, en el Teatro Auditorio Felipe VI. Adelanta, igual me puedes adelantar alguna cosilla, aunque no sea mucho, pero adelántame ya, lo próximo. Lo próximo, pues mira, el día jueves, el 27, tenemos la película, bueno, la transmisión de la ópera de Nabucco, a las 10 de la noche, el fin de semana, desde el viernes hasta el lunes, tenemos el estreno de la película de Marvel, la de Nuevas Mutantes, a las 10 de la noche también, y pueden comprar las entradas en tafstepona.com, en el apartado de entradas de cine, ok, por ahora, vamos a mantener la terraza durante toda la temporada, ok, para todos los usuarios de Estepona y de las zonas cercanas, y bueno, la programación de teatro, pues cuando ya nos permitan, pues arrancaremos con la temporada de teatro. Bueno, bueno, ¿qué te parece si me alzamos a conocer al director, que nos viene de Hollywood, ahí, de sus películas? Bueno, bueno, que el cine español, el cine español, está pegando muy fuerte, está pegando muy fuerte. Vamos a conocerlo, perfecto, muchas gracias. Este ha sido tan bonito, y estas noches de verano, es que nos pueden guardar el cine de verano, que es lo que pega, es lo que nos apetece, por eso estamos aquí, pero luego lo contamos. Muchas gracias, Elena. Hasta luego. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Arleth, y yo soy la coordinadora del Teatro Auditorio Felipe VI. Primero que nada, agradecerles a todos la presencia, y por supuesto, agradecerle a Ángel Gómez, que es el director de la película Voces, que la representaremos dentro de un ratito en el cine de verano. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por venir y por compartir con todos nosotros, pues, este momento tan bonito. Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Nada, nada, gracias siempre a ti, por supuesto, y a todo el equipo del TAF Estepona, y al público, a la prensa también, que ha venido esta noche a compartir con nosotros. Bueno, no me voy a alargar mucho, porque como ya sabéis, a las 10 proyectamos la película, y bueno, pues, lo que queremos es que Ángel nos cuente un poquito, así, yo le voy a ir tirando preguntas al aire, y si alguno de ustedes tiene una pregunta que hacerle, pues, simplemente levanta la mano, me lo dice, se tiene que acercar aquí, que yo le doy al micrófono, y hace la pregunta, ¿vale? Bueno, pues, yo me lanzo así, a lo loco, y te pregunto, ¿de qué va el Voces? Bueno, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Voces es una película de terror, dentro de lo que es el género de películas de terror, está más enmarcada en el subgénero de Casas Encantadas, una película de terror sobrenatural, es una película de terror electricizante, de terror paranormal, en torno, como digo, a una casa, donde arranca todo desde unos códigos clásicos, entendiéndose como clásicos, pues, familia que se muda a una casa, y en la casa empiezan a suceder una serie de eventos paranormales, para rápidamente, como en breve, si ya vamos a descubrir, la historia se empieza a despegar de los códigos y de las reglas más habituales del género, para volar un poco más libre hacia un terror un poco más ambiguo, un poco más etéreo, una película de terror, pues, con una serie de... en mi caso, en el caso concreto de Voces, una serie sobre saltos, escenas de terror, que son las que yo como creador disfruto, las que me lo paso pipa, pues, como espectador cuando voy a una sala de cine, y en la que vuelco todo ese disfrute cuando creo. No quiero tampoco desvelar mucho de la trama, porque es inminente, y aparte es inminente, ya vamos a verla, o sea que tampoco... Qué bueno. También tengo curiosidad, ¿tienes algún tipo de influencia de alguna película de terror clásico a la que estemos acostumbrados, o... perdonar, es que yo con esto... ¿Alguna película... ya sabemos que va de casas encantadas, y que de ese tipo de películas se han hecho algunas, ¿no? Sí, unas cuantas. Pero, ¿alguna en particular que pueda tener alguna influencia en Voces? Sí, es inevitable. Al final, yo soy de los que creo que al final, todo creador, a la hora de volcar todo ese aparato creativo en una obra, pues es inevitable que no dejamos de ser una especie de contenedores donde vamos almacenando contenido que vamos viendo, que vamos leyendo, que nos va gustando, entonces, inevitable también. Pero en mi caso personal, y concretamente en Voces, no solo es fruto de esto, sino también yo me permitió el lujo de hacer un tributo a las películas que durante un periodo fundamental en mi vida, que era cuando empezaba a definirme como aficionado y también como aspirante a cineasta, que soñaba con hacer películas, el cine sobrenatural de Casas Encantadas siempre me atrajo muchísimo, y por supuesto pues hay homenajes directos e indirectos, premeditados, y que simplemente fluyen por las venas de los creadores cuando trabajamos, pues a películas como El Esplandor, por supuesto, películas como Poltergeist, películas como La Centinela, The Legend of Hell House, bueno, pues The Haunting, The Innocence, un montón de películas que han marcado también. Soy muy aficionado también como espectador y me veo muy influido también por el cine de terror asiático, que llegó a finales de los 90 y principios del 2000, que todos recordaremos, como The Ring, La Maldición, Dark Water y este tipo de terror que tenía una narrativa un poquito más intensa, que no dejaba de ser todo un horror, que era como unas ondas de choque para el espectador, que iba realmente a llevarnos al límite y es un poco esas son las referencias fundamentales. Hacernos saltar, ¿no? De la silla. Y háblanos un poquito de ese reparto tan maravilloso que tiene la película. Bueno, pues efectivamente, suscribo tu opinión, son estupendos, tanto Rodolfo Sancho, que es una maravilla haber contado con él, ha sido un regalo porque bueno, te das cuenta de ser protagonista de la película, uno de los principales protagonistas, junto con el niño Lucas de Blas y Belén Fabra, ha sido un disfrute trabajar con los tres, a tanto Rodolfo, o sea, es una persona que se deja la piel en cada escena, o sea, sé que se suele decir esto y que es un tópico, pero en el caso de Rodolfo es que es una auténtica verdad rotunda porque te dabas cuenta de que en cada escena se dejaba hasta la última gota de sudor, lágrima y sangre para poder sacar adelante lo mejor de sí en cada uno de los momentos del guión, Belén también le ha dado una belleza a su personaje y ha hecho un aporte también desde lo que es el trabajo de guión, tened en cuenta que al final como guionistas tú creas a una serie de personajes pero luego hasta que no llegan los actores no le dan la vida, no tienen de rellenarlo y han sido tan generosos a la hora de trabajar y de construir de manera conjunta estos personajes, el niño Lucas, que si alguien ha visto la película sabe de lo que estoy hablando y si no lo vais a ver ahora, vais a alucinar con el trabajo actoral que hace un niño de nueve años, Lucas, que de verdad se va a comer el mundo porque tiene talento, tiene profesionalidad, tiene ganas, tiene unos padres maravillosos que lo están guiando muy bien a pesar de ser muy joven y ya sabemos que siempre es muy delicado y creo que lo están haciendo estupendamente con él y bueno también Ramón Barea, Ana Fernández, pues también dan una vida al proyecto y una categoría que es fácil y en lo personal como director trabajar con ellos ha sido un disfrute desde el primer momento, es decir, desde los ensayos hasta el último día de rodaje realmente ha sido un viaje muy bonito de manera conjunta que siempre es muy delicado, esa simbiosis que se crea entre dirección e interpretación, si no vais de la mano pues podéis tropezar, se puede tropezar muy fácilmente y la verdad que me lo han puesto muy fácil y hemos trabajado pues como te digo muy a gusto juntos Qué bueno, y bueno, esta pregunta te la hago yo por los tiempos que corren, esto de estrenar en plena pandemia y terror, ¿no? Ya, eso sí que da miedo Sí, a ver, a mí me pasa una cosa muy curiosa, es decir, obviamente estrenar en plena pandemia ha sido una singularidad como en todo es decir, todo está pasado ahora mismo por el filtro y el prisma de lo singular y lo diferente a todo lo que veníamos acostumbrados desde el trato y las relaciones sociales hasta el trabajo, hasta por supuesto un evento como este de estrenar una película y en mi caso mi primera película Sé que dista mucho en muchos de los casos de lo que habitualmente suele ser algo así pero ¿sabes lo que ocurre? Que siempre lo digo, que en mi caso esto es mi única realidad vivida y experimentada es decir, yo no he tenido la suerte de estrenar una película previamente me estreno como director de largometraje en esta maravillosa aventura de lanzar tu película nacionalmente que esté en todas las salas, que la gente vaya a verla, es decir, para mí todo esto es totalmente nuevo yo vengo del mundo del cortometraje que tiene otros resortes y otros mecanismos y para mí está siendo maravilloso, está siendo fascinante, está siendo alegría tras alegría está siendo todo buenas noticias en torno a lo que tiene que ver con la película la película está funcionando muy bien, la película está siendo muy muy buena cosa que sorprende, no porque uno no confíe en lo que ha hecho sino porque al final sabe que la crítica es pura subjetividad depende mucho de gustos personales y también depende mucho del tipo de género hay géneros un poco más castigados por la crítica y la verdad que sorprendentemente y muy agradecido la crítica tanto especializada, profesional, como la crítica del público tanto comentarios en internet, en redes, en twitter es una maravilla ha sido positiva, he estado leyendo he estado curioseando por ahí y sí, la verdad que me ha sorprendido porque la crítica a veces es muy crítica no, sí, sí, tal cual vale decirlo y bueno, antes de la pregunta final ¿qué proyectos tienes por ahí? ¿alguna cosita que nos quieras contar? que podamos saber sí, tengo varios proyectos ahora mismo tengo ya cerrados proyectos de largometraje una serie también como creador y director y varios proyectos tanto aquí como en Estados Unidos que la verdad que me tienen feliz, ilusionado todos muy cercanos a este género de terror efectivamente al thriller al género de terror que es donde he desarrollado toda mi carrera en el mundo del cortometraje es donde estoy cómodo y donde al menos quiero permanecer por mucho tiempo y muy contento muy contento de ver que se están abriendo muchas posibilidades que están llegando los proyectos que están confiando, que está gustando la película que esto no ha sido un espejismo, algo puntual y que te cortan las alas nada más arrancar sino que todo esto parece que tiene vuelo por delante y muy feliz, ya te digo son proyectos que me ilusionan muchísimo proyectos bastante grandes con productoras detrás de renombre y que pues muy pronto ya, claro o sea que vamos a escuchar un buen rato ¿no? Ángel Gómez por ahí bueno, yo lo voy a intentar yo voy a hacer todo lo posible porque os canséis pero sí ahora sí que vienen proyectos y es lo que te digo es muy bonito cuando vienes de... es una sensación muy bonita cuando te das cuenta de que llevas toda la vida luchando por una cosa por el mismo propósito sufriendo tú y los tuyos por la familia y los amigos de ver lo difícil que es que mucha gente no entiende lo complicado que es hacer una película es enormemente difícil cualquier rol que desempeñes dentro del mundo del cine es tremendamente complicado pero el de la dirección ese sí cabe más por la responsabilidad por la complejidad de llegar ahí por todos los estadios que tienes que pasar de formación y de muestra al mundo que vales a través del formato cortometraje también por lo exclusivo de cada puesto al final cada película tiene solo un director tiene muchos actores tiene muchas actrices pero director solo hay uno o directora solo hay uno por proyecto y es bonito ver que cuando has luchado tanto cuando has incluso te has dejado de muchísimo dinero por rodar tus cortos y poder enseñarlos en algún festival pues ver que como te digo de pronto ahora las cosas se cuadran y empiezan a llegar proyectos está viendo los resultados está viendo los frutos claro que bueno y bueno ya por último vamos a pasar miedo allá abajo oye espero que sí estáis preparados todos para pasar miedo esta noche yo espero que sí es lo que te digo la película a mí una de las cosas que yo tenía claro cuando me postulaba a hacer esta película era que yo quería rodar un largometraje de terror sin complejos es decir un largometraje que no necesitaba disfrazarse de otra cosa para sentirse una película mayor o para sentirse algo que no es es decir es una película de terror directa que va al grano que va al disfrute del espectador y que te da miedo efectivamente que lo pasa bien con este género es decir sufriendo con los personajes y con los acontecimientos y que y bueno y es una película de un fan del terror al público en general pero que también sé y me consta que los fans del terror lo disfrutan ya bueno y los fans del cine español estábamos echando de menos un poquito de terror hace tiempo que no nos daban sí bueno al final España somos un país de tradición dentro del género terror gracias a los grandes nombres de esos pioneros valientes como Paul Nachi como Carlos Aurel como Jordi Grau Javier Aquiles y creo que que es bonito que bueno gracias a todos estos que abrieron camino pues ahora hagamos gala de no y dejemos el nombre muy alto claro efectivamente hagamos gala de ese enorme esfuerzo que hicieron de traer y adentrarnos como país a España dentro del género y con títulos maravillosos así que en eso estamos bueno Ángel muchísimas gracias por haber estado aquí y a ustedes por supuesto gracias por acompañarnos y los invito a que pasen a ver la película empieza a las 10 de la noche o sea todavía tienen un ratito no tienen que salir corriendo a la sala la sala del cine está justo atrás a la vuelta del auditorio y poco más muchísimas gracias Ángel muchísimas gracias a todos muchas gracias bueno acabamos de ver la presentación tan bonita que ha hecho Ángel con Alet y nos vamos informando un poquito más de la película de su contenido y de todo pero bueno yo creo que necesito un poquito más de presentación y conocer a este joven cineasta que es Ángel Gómez y además aquí muy cerquita de Algeciras hola muy buenas sí de Algeciras venimos bueno cómo sale tu afición a hacer estas películas de terror si siempre te ha llamado esto o cómo cómo fue esta llamada yo creo que es una vocación que tú tienes también sí bueno pues como espectador uno se da cuenta en un momento de su vida siendo muy niño que son las películas de terror las que despiertan algo especial dentro además en casa pues mi padre es un absoluto aficionado al género de terror entonces esa influencia era directa y constante viendo películas una tras otra devorándolas y era inevitable que si al final acababa desarrollando un gusto por la dirección y por crear mis cortos en aquel momento estos fueran de terror porque era el cine que en el 90% consumía en casa diariamente me ha recordado mucho cuando era pequeña hablaba del terror cuando hacíamos psicofonía en una casa muy grande que desde mis tíos en ronda y has hecho tú alguna vez sí, varias de hecho la película Voces trata del mundo de las psicofonías y durante el rodaje en la casa donde rodamos que es una casa realmente abandonada desde bueno abandonada tiene su dueño pero inhabitada desde hace más de 70 años con bueno pues sus pertinentes leyendas urbanas y bueno y habladurías por la zona y yo no podía evitar pues la tentación de durante varias noches dejar una grabadora toda la noche grabando y grabando y grabando a ver qué captamos y alguna cosa se obtuvo algún ruido algo que parecía un paso susurro pero bueno verdaderamente anecdótico pero sí me gusta me gusta bastante el mundo el mundo de lo esotérico el mundo de la investigación sobrenatural aunque sea simplemente desde un prisma de atractivo exterior como lo veo me parece que es algo muy reactivo y que creo que nutre muy interesantemente a la ficción como es el caso de voces así que lo disfruto ¿cómo ha sido el rodaje? cuéntanos cómo ha sido qué presupuesto contaba que creo que es muy difícil también hacer un corto y bueno con qué ayudas y cómo ha sido este rodaje y qué experiencia un corto no un largo sí, sí, no muy bien ha ido estupendamente han sido pues un mes y medio de producción por supuesto muy alto o sea bastante alto para una película de este calibre con Netflix Televisión Española detrás Canal Sur han respaldado maravillosamente el proyecto para que pudiéramos hacer la película que todos queríamos que era una película pues con un despliegue de medios y con unas formas o unos aspectos aspectos formales que nada tuvieran que envidiar al cine de Estados Unidos dentro de estos códigos de género de terror y ha sido una experiencia maravillosa el rodaje la verdad durante esas seis semanas compartir con el equipo la experiencia de crear esto de manera conjunta bajo mi batuta de dirección pero al final con el esfuerzo incansable de cada uno de ellos en cada departamento pues increíble ¿satisfecho entonces? Sí, satisfecho feliz orgulloso del trabajo que hemos hecho y con ganas de más se va a presentar en algún sitio más en este aspecto bueno, estamos aquí en Estepona pero igual se puede ver para las personas que quieran seguirte ¿dónde podrán hacerlo? ¿tienes ya...? Bueno, la película está en toda España ahora mismo la película ha estado en prácticamente todos los grandes cines de España hemos salido con 260 salas y ahora pues todavía se mantiene ten en cuenta que estamos ya en la sexta semana seguimos dentro del top 10 de las películas más vistas de todo este periodo y muy contentos arrancamos como el estreno más fuerte durante ese fin de semana a nivel nacional durante la primera semana estuvimos los terceros compitiendo con colosos americanos y producción de nuestro país pero producciones muy grandes y ahora pues como te digo ahí estamos seguimos la sexta semana entre los 10 primeros y muy contentos así que quien quiera puede ir a verlo a los cines de su ciudad la última pregunta ya para dejarte tranquilo un poco Ángel ¿tienes títulos para una próxima película? tengo títulos tengo títulos para tengo varios títulos de los próximos proyectos en los que estoy trabajando como director guionista para grandes productoras pero los títulos todavía me los tengo que reservar porque porque si no me pueden pegar un tirón de oreja pero bueno hay títulos y hay proyectos ¿hay un títuto para el miedo? bueno yo creo que el miedo al final es inherente al ser humano y necesario pero hay que también aprender a disfrutar de este miedo sano que encontramos en este tipo de películas de terror así que nada que vayan al cine a ver voces y se encuentren con un miedo muy sano y muy divertido muchísimas gracias enhorabuena por tu trabajo y espero verte mucho más porque tienes más ocasiones de hacerte entrevista gracias muchas gracias un placer